Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, enamoré, ilusioné, desde todas nos nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero ver Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, enamoré, ilusioné, desde todas nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero ver Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, enamoré, ilusioné, desde todas nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero ver Mujer, yo te amo, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, enamoré, ilusioné, desde todas nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero ver Agarra mi mano